Sabroso Jesús es razón de la Navidad Y hay que celebrar ese nacimiento Todo aquel momento se escribió en la historia Viva su memoria en el ser humano Por eso mi hermano esta Navidad Regala un abrazo y brinda la paz Regala un abrazo y brinda la paz Regala un abrazo estas Navidades Regala todo tu amor brinda muchas felicidades Estas Navidades hay que celebrar Y que el Niñito Jesús traiga paz a nuestros hogares Y que el Niñito Jesús traiga paz a nuestros hogares En aquel pesebre pequeño y humilde En aquel pesebre pequeño y humilde Fue que se cumplió la gran profecía De que nacería como ser humano El Hijo de Dios de una madre virgen Que por amor pide esta Navidad Regala un abrazo y brinda la paz Y que el amor del Niñito Jesús Esté siempre en nuestros hogares y en nuestros corazones Andándonos ¡Alegría! ¡Felicidades! ¡Ay, ay! Regala un abrazo estas Navidades Regala todo tu amor brinda muchas felicidades Estas Navidades hay que celebrar Y que el Niñito Jesús traiga paz a nuestros hogares Y que el Niñito Jesús traiga paz a nuestros hogares Hoy mi pueblo vive de fe y esperanza Hoy mi pueblo vive de fe y esperanza Le piden a Dios con la confianza De que aquí las cosas se pondrán mejor Si nos dedicamos a brindar amor Hoy Jesús te pide esta Navidad Regala un abrazo y brinda la paz Y estos si son los nuevos ¡Sabrosos! ¡Esto es tan pegajoso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es tan pegajoso! ¡Esto es tan pegajoso! Legala todo tu amor brinda muchas felicidades Estas navidades hay que celebrar y que el niñito Jesús traiga paz a nuestros hogares. Y que el niñito Jesús traiga paz a nuestros hogares. Y que el niñito Jesús traiga alegría a todos los hogares. Ni un tiro más al aire, regala un abrazo. Los traiga dicha estas navidades. Y el niñito Jesús traiga paz a nuestros hogares. Gracias.